muy buena gente bienvenidos una vez más aquí a la gira de orgullo de televisión estamos aquí a punto de empezar cinco minutos nada más y nada menos en el circuito de bélgica empezar la novena cita de la gira de ortuño televisión de la gran gira donde como ya sabéis estamos dando cobertura a todas las ligas que se han inscrito que han querido apoyar este pequeño proyecto y nada nada más y nada menos hoy tenemos a la liga torpedos tenemos a la liga torpedos con nosotros circuito de spa franco champs aquí en bélgica como veis está lloviendo 3.9 de milímetros en pista y bueno sigue gradito parece que va a estar pasada por agua y bueno va a estar va a estar difícil para la gente que salga detrás va a ser una muy buena oportunidad para quien ha clasificado delante como ya sabéis en lluvia es muy difícil y no estará el de redes activado a no ser que cambien las cosas que no tiene pinta de cambiar bueno pues ahora sí vamos a hacer un repaso rapidito a la parrilla vamos a ver los managers de esta liga torpedos una liga también con con nombre y bueno en primera posición tenemos a mlf 1 tenemos aquí a chema pero tengo aquí en la chuletilla en igp con la pole position vamos a ver de qué es capaz vamos a ver de qué es capaz porque tiene muy buena oportunidad si tiene buena salida de quedarse con esa primera posición ya sabéis como ya he dicho en agua es lo que tiene bueno segunda posición tenemos a vázquez para andalucía racing sport vamos a ver de lo que es capaz al es más que vázquez que está en segunda posición en el mundial bueno sería muy buena oportunidad para sacarle para sacarle puntos a renault sport que está en tercera posición aquí tenemos a fernando alonso que es el flavio briatore obviamente imagino que no es un hombre cuarta posición tenemos a dwt requena team en quinta posición tenemos a ferrari charlito en sexta posición tenemos a otro escuderia ferrari y prepucio en septia posición tenemos a mlf 1 el compañero del que sale la pole position de usa torres en octava posición otro de w de galicia team en novena posición tenemos a f 14 en la décima posición otro mlf en la posición número 11 tenemos a b w t bueno tenemos allí atalia luego tenemos por detrás a eta pgr team luego un ferrari blasco motor s a la posición número 14 otro mlf 4 tenemos aquí a leonches minardi por detrás tenemos en la posición número 15 a b w t oro él le sigue de cerquita es en esta salida pitufo 26 luego tenemos a cora rt saballes gt adam team y luego ya montando intermedios que bueno parece que se les ha podido pillar un poquito al toro de aquí viniendo al circuito de spa tenemos a stormar team rafa vigo piña team escuderia ferrari al andalus luego tenemos en última posición a spain gp vamos a ver por delante bueno va a estar entretenido esto un poco va a estar entretenido sobre todo las primeras vueltas y importantísimo que en las primeras en los primeros compases de la carrera que es donde realmente se va a decidir prácticamente todo la gente que maneje el empuje lo mejor posible para poder colocarse ganar alguna posición o por el contrario perderlas importantísimo sobre todo el uso del que es en estos primeros compases cuando se cuando se puedan permitir el de el que es perdón la la activación del dispositivo del que es que puedan que puedan activarlo lo suficientemente rápido para encontrar ese aire aire limpio que hará que obviamente vayan más rápido y sea luego más difícil de 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 coger a los contrincantes claro así que nada esto va a empezar en breves un minuto para empezar en esta liga torpedos al 50 por ciento estamos aquí en bélgica en el circuito de spa francocha está lloviendo como podéis ver aquí 3,9 milímetros casi 4 milímetros 6 graditos en pista una pista en el ambiente y esto a empezar pónganse cómodos señores y recuerden si parpadeáis o lo vais a perder porque esto exige p es la liga torpedos en estado puro no 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 Bueno, pues estamos a punto de empezar Vamos a ver MLF1 Como lo hace Chema Vamos a ver si atacan estos primeros compases de la carrera Vamos a ampliarlo aquí un poquito Esto está a punto de empezar Y vamos a ver Vamos a ver que MLF1 Aquí tenemos a Chema que defiende la pole Vamos a ver, esto se va a empezar Va a empezar 3, 2, 1 Se apaga el semáforo, arranca la carrera aquí en Spa Spa-Francorchap va a dictaminar Quien es merecedor de la victoria Aquí vemos como aguanta el tirón Chema Por detrás podemos ver como hace lo propio también Andalucía Racing Sport Ahí vemos como Alex Vázquez aguanta la segunda posición Uy, viene fuerte Charlito Ferrari Vamos a ver si es capaz de meterle el monoplaza Lo intenta pero sin éxito Por detrás vemos como Renault Sport El líder del mundial Aquí en la Liga Torpedos Está haciendo lo suyo Está cumpliendo Aguantando esa cuarta plaza Bueno, parece que ha perdido Y salía tercero Salía tercero Uy, cuidado por aquí Cuidado porque el Ferrari de Charlito Está con ganas de comerse aquí a Alex Vázquez En efecto Bueno, no, no, no Es Renault, es Renault Renault que pasada le pega Le pega a la pasada Le quita las pegatinas En el tramo del tercer sector Por detrás Uy, se escapa Se escapa Chema Se escapa Chema en la primera posición Que viene pulverizando todos los sectores Marcando los de morado Aquí tenemos a MLF1 SIC Vamos a ver Torres en quinta posición Que parece que está teniendo problemas De rendimiento en estos primeros compases de la carrera Sexta posición Tenemos a Galicia Team Otro de los VWT Séptima posición Tenemos a otro Scuderia Ferrari Blasco Motor Vamos a ver Porque vemos ahí que tiene buena velocidad A ver si es capaz de meterle el monoplaza Cuidado porque lo intenta Lo intenta Uy, qué pasada Qué pasada, chicos Qué pasada Le quita las pegatinas Aquí en las enlazadas del primer sector Bueno, del inicio del segundo sector Y vemos que quiere más Viene con hambre aquí El de la Scuderia Ferrari De Blasco Motor Vamos a ver aquí En la curva de Pujón Mítica curva del circuito de Spa Francor Champs Aquí entrarán dentro de la zona del tercer sector Vamos a ver Bueno, cómo están las cosas por la zona media Tenemos aquí a Thalia Fanboy Para otro VWT Por detrás vemos a Requena Team Tenemos aquí otro de los Ferraris Prepucio que está siendo sometido A unas embestidas de Raunau Para otro MLF30 Que parece que no lo consigue Vuelta 3 A partir de ahora se puede activar la zona del El DRS, no, perdón La costumbre Se puede activar el dispositivo del Kerr Vamos a ver lo que hacen aquí los de cabeza Ahora iríamos a la parte de atrás De la parrilla Pero interesante ver A ver cómo juegan sus cartas aquí Y dado que es importantísimo Recuerden que es importantísimo Ahora mismo Mira, mira El primero que se atreve Scuderia Ferrari El primero en atreverse Nada más y nada menos Que es Blasco Motor Para Scuderia Ferrari Vamos a ver de qué es capaz Bueno, vamos a ver un momento Cómo lo tenemos aquí Yo quiero verlo A ver, a ver, a ver Ah, pues está en la posición número 14 Con 10 puntitos Javier Blasco Ahora mismo ocupando la tercera posición Bueno, 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 bueno Vuelta 4 Vuelta 4 Y ha hecho la vuelta rápida Chema En primera posición Pero ahora revienta el crono Le hace una réplica exacta El piloto de la escuderia Ferrari Javier Blasco Con unos 53-6 Reventando el crono Aquí en Spa Francor Champs En cuarta posición Vemos cómo Le sigue de cerquita Talia Fanboy Para BWT Bueno, por detrás Vemos cómo el líder del Mundial Está en quinta posición Salía tercero Poco a poco ha ido Perdiendo un poquito de folla Aquí el asturiano Vamos a ver de qué es capaz Vamos a ver Fernández Alonso A los mandos del Renault Sport F1 Team Bueno, viene muy fuerte Talia Viene muy fuerte Talia Fanboy Marcando récord del primer sector Vamos a ver si hace lo pro Uy, aquí ya empieza la batalla Empieza la batalla Cuidado con Alex Vázquez Cuidado con el segundo Del Mundial Porque le está Está siendo sometido A unas embestidas aquí De Javier Blasco Pero parece que no No se deja No se deja Alex Vázquez Habemos como de Uy, qué pasada Le pega ahora con el Kers Qué pasada le pega Pero no quiere No quiere No quiere Alex Vázquez Alex Vázquez dice Si tú me la haces yo también Yo la tengo más grande que tú No quiero que me pases No quiero que me quites Sin mi aire fresco Yo quiero ganar Quiero un pedacito de este pastel Lo quiero todo para mí No quiero un cacho Solo lo quiero todo para mí Quiero ganar aquí Bajo el diluvio de Spa Parece que se están Intercambiando aquí las tornas Toma y daca Tú me das Yo te doy Impresionante la verdad Que este inicio Y esta batalla acampada Dos bandas Que tienen aquí Tanto BWT Andalucía Como Javier Blasco Para escudir al Ferrari Y por lo tanto Esto le viene muy bien a Chema Le viene muy muy bien a Chema Porque están gastando aquí Sus contrincantes Mientras él no se despeina Ahí vemos Cómo están Están llegando a la parada El autobús La mítica Bueno, antigua Chicán De este gran premio Marca Vuelta rápida Personal Sigue esta gente Cuidado que sigue esta gente Cuidado que Javier Blasco Le puede meter el coche Parece que sí Le quita las pegatinas En la curva mítica Orrus Se coloca Primera posición Cambio de tornas De líder En el primer tramo De la carrera Recordemos que estamos A la vuelta 6 Acaba de marcar demorado El primer parcial Javier Blasco Segunda posición Vemos como Chema Sigue por aquí Que también hace lo propio Alex Vázquez Que quiere también lo suyo Dice no me puedo quedar Aquí detrás Ya que he gastado Kers Lo gasto bien Para que buena decisión Del piloto De Andalucía Racing Sport Vamos a ver Vázquez De que es capaz Parece que se le está yendo Un poquito a la Ferrari Lástima Lástima Que no haya DRS En esta carrera Por la lluvia Pero bueno Vamos a ver por detrás Vamos a ver por detrás En un momentito Que estábamos por aquí Aquí tenemos a Leon Chesminardi Que han gastado Kers F14E también Prepucio para Ferrari También Uno no ha gastado nada Él no ha gastado nada TAPGR Team Ha gastado un poquito Aquí tenemos a Orobel Que está más o menos Con un poquito de aire limpio También tiene aire limpio Prácticamente Adam Team Saballes GT Cobra RT Pitufo 26 Que es el último En montar el compuesto De lluvia extrema Y luego bueno La gente que no ha podido entrar Que parece que ahora sí que lo hace Pues eso Está por aquí detrás Piña Team Un atrevido Que monta blandos Bueno obviamente Se habrá equivocado O no estará en carrera Bueno vamos por delante Perdón por el cambio de cámaras Ahí vemos como ahora mismo En la pantalla Tenemos 151.4 Revienta al crono Una vez más Scuderia Ferrari Fabi Blasco Que está volando Sobre el asfalto belga Impresionante Impresionante Lo que está haciendo También es cierto Que está gastando mucho De su dispositivo Del Kers Vamos a ver si entra Por la calle de boxes Así que si es Si es Tanto él como Como Alex Vázquez Entran No 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 es Vázquez Vázquez ahora mismo lidera Atención porque el segundo Se queda Se queda en la pista Se queda en la pista una vez más Creo que quiere hacer un overcat Vamos a ver Quiere hacer un overcat Aquí a Javier Blasco Vamos a ver como le sale Cuidado porque le puede salir muy bien Un overcat en lluvia Es lo mejor que se puede hacer Es lo mejor que se puede hacer Bueno pues Javier Blasco Ha intentado Ha ido más a asegurar Hacer un under Un undercat Que es entrar antes Montar neumáticos nuevos Bueno ya sabéis Vamos a ver que tal le sale Vamos a ver un momento Por aquí detrás A Renault Sport Que no ha gastado nada También tenemos a Charlito que le prosigue de cerca No tenemos a Galicia Team Y quiero ver donde Han salido Lo he dicho Perdón por el cambio de cámara Pero tengo que ser rápido Vemos como aquí Uy Javier Blasco eh Gastó mucho Kers Prácticamente ya 60% de su dispositivo Del Kers Se ha gastado ya Y quiero ver Quiero ver un momento A ver Javier Blasco Blasco perdón Uy que bien No me lo puedo creer Cuidado porque creo Que ha salido muy bien Un momentito Que quiero ver yo esto Yo quiero ver esto A ver donde está Creo que yo entro Pues no No entro él Donde está Ah bueno Creo que está La posición de delante A ver un momentito Aquí no ha entrado No ha entrado todavía Pensaba que había entrado Vázquez Pero no Ha sido Un acto reflejo Vemos como ahora mismo Está pasando por Finalizando el segundo sector Y entrando de lleno Dando la bienvenida Al tercer sector Este sector rapidísimo Aquí vemos La mítica curva De Blanchimont Aquí llegan los monoplazas A más de 320 km por hora En la vida real Que afrontarán La fuertísima frenada De la mítica y antigua Chicán De la parada El autobús Y otra vuelta más Otra vuelta más Para el segundo del mundial Que parece Quiere conseguir puntitos Cuidado porque puede Que vaya una parada Yo creo que aquí Vázquez sí que va una parada Y para mí Bueno es un pit muy corto Es un pit bastante corto De normal Para hacer una parada Pero cuidado Que en lluvia Puede hacerlo bien Vamos a ver Cómo juega sus cartas Aquí El piloto andaluz Por detrás No pierde No pierde comba Vemos como le sigue La estela A su contrincante Tenemos a Chema Para MLF1 Bueno aquí Está haciendo su faena Poquito a poco Sigilosamente Ganando posiciones Renault Sport Que salía en tercera posición Y ahora Vuelve a recuperar Esa tercera plaza Bien es cierto Que es virtual Porque hay que esperar A los que han entrado Antes que él Bueno vemos como ahora mismo El más rápido en pista Es Vázquez 1'52'0 A punto de bajar A 1'51'1 Y sigue sin entrar Eso es porque va a una parada Vamos a ver quién entra Por aquí Bueno entra Galicia Team Cuidado porque Arenas Que están los mandos De este BWT Galicia Team A ver de qué escapa Vamos a ver Cómo es su parada En el pit stop Buena parada para él Buena parada para él Que tenemos a Samba Yo Que está en quinta posición Vemos como pasa Las míticas La mítica curva de Orrus Muy buena Muy buena La verdad que este circuito Es una auténtica pasada De los mejores del mundial Y bueno Ritmo increíble Ritmo increíble Parece que está poniendo Ahí de tierra De por medio Ya el piloto Andaluz Que se consigue Se consigue distanciar Un poquito de Chema Le está sacando ya un gap De 2.2 Casi 2.3 para él Es buenísimo Esto es buenísimo Buenas noticias para él Vamos a ver De qué es capaz Cuando salga de la calle De boxes Ahí en efecto Ahora sí que sí Entran ya los dos Entran los dos Y parece que el que va a estirar Aún más Es Renault Sport Cuidado con el líder Cuidado con el líder Del mundial Uy Ahí le han estorbado Un poquito A Vázquez Le estorbaron un poquito Y sale En cuarta posición Bueno En cuarta Uy no 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 Que bueno Que bueno Que me estás contando Salió primero Que no me había dado cuenta Ahí parece que se quiere quitar Muy bueno Muy bueno Increíble Qué pedazo de overcat Se ha marcado Muy muy bueno Se pone primero Líder ahora mismo De la carrera Está en tercera posición Hay que esperar a ver Lo que hace Renault Pero bueno Está primero seguro Porque le sacaba un gap De creo que son Cinco segundos A Renault Pero muy bueno Muy bueno Bueno Vemos ahí Como va muchísimo Más descargado Oroel Y decide pasar A su compañero de equipo Que bueno Son compañeros Imagino No quiero meter la pata Bueno bueno Cuidado Cuidado con Javier Blasco Cuidado con él Cuidado con Blasco Porque le está metiendo En buena plaza Cuidado que se le Le quita las pegatinas Le quita las pegatinas Pero vamos a ver Un momento No tiene que ir No tiene que ir Uy que buena noticia Que buena noticia Para Vázquez Ahí vemos como entra Renault Entra Renault Uy que bueno Que bueno Que bueno Para Andaluz Esto es mítico Esto es impresionante Que overcat Que overcat se ha marcado El señor en lluvia Ya no va a parar más Yo creo que ya no va a parar más No no va a parar Yo creo que ya no para más No para No para Que va Que va Que va Ya no para Son 22 vueltas Hasta el final ya Se decidió por una estrategia De un solo stint Una sola parada Con dos stints Bastante largos Y cuidado Porque el único Que le pueda jugar La fiesta Es Renault Que viene con un poquito Que viene con un poquito de más En su dispositivo Del Gers Va a tener que Va a tener que defender Como gato panza arriba Si quiere la victoria El piloto andaluz Alex Vázquez Cuidado con él Y por detrás Uy Chema Chema tiene el doble Chema tiene el doble Vamos a ver Bueno El que sí que no No va a poder conseguir La victoria Es el señor Javier Blasco Ahora mismo Décimo cuarto En el mundial Importantísimo Sería Importantísimo Sería Que Que bueno Ahora si tiene Si tiene aire fresco Bueno yo lo pasaba Yo lo pasaba Porque Yo me he encontrado Muchas veces ocasiones En el que digo Bueno no ha tenido No tiene Kers Lo dejo irse Y tengo aire limpio Pero Luego ha sido Luego ni lo he cogido Sin embargo Como no tiene Kers Lo dejas detrás tuya Y Y puede comer Un poquito de aire sucio Y no te va a pasar Ya no lleva No tiene caldo ya Bueno vemos como Renault Está ahora mismo Vamos a ver como pasa Por el segundo sector A ver a cuanto pasa De 1.2 1.2 Vemos como le va metiendo Poquito a poco Tiempo Le va metiendo Poquito a poco Vázquez Vemos como ahí Talía fanboy Parece que hay órdenes De equipo Se mete aquí En este fregado También Bueno puede optar A cosas buenas También Puede optar También buenas cosas Y al 14 De BWT Que ahora mismo Marca vuelta rápida De la carrera Pulveriza todo lo que Encuentra por su paso Uy 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 Ferrari Escudiría Ferrari Por aquí en octava posición Prepucio que ha gastado Casi todo el Kers Prácticamente el 90% De su dispositivo Ahí insiste En seguir gastando Y se ha marcado 1.46 3 Revienta el Kron Aquí en Bélgica Y por detrás Tenemos a Galicia A Team Que están ahí doblando Novena posición Tenemos a Torres Para MLF 1 SIC Tenemos aquí MLF 30 Raúl Laud La posición Número 11 Fuera de los puntos Se quedaría Otro de los MLF 1 Parece que se han puesto De acuerdo Son 4 Ahora mismo aquí Los que están Los que están En el grupito Del mismo equipo A ver un momento Que quiero ver por detrás Como van las cosas Bueno Vemos como aquí Oroel Está tratando de meterle Un poquito de nerviosismo A F14 Claro Con lluvia Es complicado Con lluvia Es bastante complicado Porque no sabes Como No sabes Como hacerlo Es complicado Así que la verdad Que como en NRS Ni nada Es el nivel del Kers Hace mucho Bueno ahí vemos Como Blasco Entra a boxes Entra al pit Y muy buenas noticias Muy buenas noticias Para el andaluz Alex Vázquez Que lo vemos ahí Liderar la carrera Vemos liderando Con un 60 65% De Kers Vamos a ver Si consigue meterle Un poquito más De gapa Al de Renault Les Pogos Porque sería muy importante Sería muy importante Ahí vemos como Le recorta apenas Unas milésimas En el segundo sector Se empiezan a abrir Distancias Cuidado con esto Porque se empiezan A abrir distancias Y entre estos tres Van a Van a Disputarse El final de la carrera Se van a disputar La victoria Al final de la carrera Vemos como El que más que es De todos tiene Es Chema Pero ahora mismo Con el gap que tiene Que es entre El primero y el tercero Es de 3 segundos Como veis en vuestras pantallas 3 segunditos Y bueno Gastaría lo suficiente Como para llegar Aquí Para llegar al líder Y gastaría Pues casi lo mismo Se quedarían a la par Bueno Vamos a poner un poquito A levantarlo un poquito Para que veáis Más o menos Donde anda la gente Bueno Aquí tenemos Este grupito de 3 Por detrás Vemos que El Ferrari de Charlito Lidera otro grupito Que se empieza Bueno Se empieza De Schema Bueno Por aquí Vemos el grupito este Que lo Lo tiene El Ferrari de Charlito Lo está liderando Él Por detrás Tenemos en quinta posición A Galicia Team Y bueno Aquí vemos como Prácticamente Está todo alargado Es una serpiente Pero la cual Se nota la lluvia Se nota un montón La lluvia Se nota un montón La lluvia Porque no hay No puede No hay trenes No hay trenes Prácticamente Y bueno Vamos a ver por delante Un momento Que vemos por ahí Algo Está Schema Ah no es Schema Es Schema Es Schema Que se decide a gastar Se decide a utilizar Un poquito de Su dispositivo del Kers Vamos a quedarnos aquí Vuelta 18 de 22 Queda Bueno Queda poquito No queda No queda mucho Vamos a ver Quien se decida a meter El primer ataque Con el Kers Va a ser una batalla de Kers Va a ser totalmente Una batalla de Kers Hasta el final Va a ser una batalla de Kers Hasta el final Y bueno Ya sé que es muy poco profesional Pero como queda poco Y se viene una batallita rica Pues Y tengo la garganta seca Le voy a pegar un trago a la cerveza Ahora sí que sí Yo estoy preparado Para vivir Esta batalla campal En el último momento A tres bandas Bueno Ahí vemos réplicas Ahora mismo En las pantallas En vuestras pantallas Estoy viendo Como ahora mismo Marca vuelta rápida Personal Para el piloto andaluz Alex Vázquez Que está marcando 1'51'3 1'51'3'9 También Para Renault Sport Por detrás Y el más rápido De los tres Ahora mismo Sobre el asfalto belga 1'51'2 Para Chema Voy a ver un momento Que quiero ver algo aquí Ah vale Chema está en décima posición Décima posición En la general Es lo que quería ver Tiene 49 puntos Chema Fernández Martos Y quiere pescar algo Quiere pescar algo Se le ve con ganas Está haciendo muy buena carrera Está prácticamente Toda la carrera ahí delante Bueno Vuelta 20 Cuidado con esto Cuidado porque Si no atacan ya Probablemente Lo tenga en el bolsillo Si no atacan ya Lo tenga en el bolsillo Vázquez Cuidado con esto Uy parece que se está animando Pero yo gastaría Yo gastaría Porque Mira viene por detrás Apunta a la fiesta Charlito Charlito se apunta a la fiesta Y quiere un poquito de Quiere un trocito del pastel Parece que no ha merendado Y quiere ganar aquí Quiere ganar algo Quiere quedar cuarto Tercero Segundo Primero Lo que haga falta Lo que caiga Vamos a ver Quien se lleva el gato al agua Nunca mejor dicho Tenemos todavía 3,9 milímetros De agua en pista Y bueno Parece que empieza a poner Tierra de por medio Bueno Sigue poniendo Tierra de por medio Durante toda la carrera El piloto andaluz Para Andalucía Racing Sport Vemos como Uy está gastando Mira ves Lo he dicho Si gastas Tienen lluvia Si gastas Es para pasar de delante Porque el aire Tanto por la lluvia Como para el aire El aire sucio Que te estás comiendo No va a valer de nada ¿Ves? Ha gastado Kers Para que lo hayáis visto Ha gastado el Kers Durante el tercer sector Un poquito Habrá gastado Un 3-4% Y en el segundo sector Al finalizarlo Estaba a 1.26 Pues al finalizar A pesar de En el tercero A pesar de haber gastado Ese 4-5% del Kers Ya lo veis 1.3 Está perdiendo Está perdiendo incluso Porque claro Si no lo pasas Sigues comiéndote aire sucio Y encima es en lluvia Que es el doble de peor Bueno Vamos a ver Vamos a ver A punto de entrar A punto de entrar Ya De finalizar esta última Última vuelta Para entrar en la vuelta final Ahí vemos Como le sigue metiendo Una milésima Ahora en el segundo sector Y va a ser brutal Y vamos a ampliarlo un poquito Uy uy Parece que tira el ataque Parece que tira el ataque Y está tirando Ha tirado el cebo A ver quién pica Tira la caña El piloto andaluz Ahí tenemos BWT Afrontando la última chicane Entramos en la última vuelta Se necesita tirar Se necesita tirar Vamos a ver Última vuelta Última vuelta para él Pasando ya la cabeza de carrera Por Le Sur Aquí afrontarán El tobogán Y la curva de Orrus Ahí está pasando La mítica curva Del Radillon con Orrus Aquí llegaremos A estas míticas enlazadas Son preciosas La verdad que es precioso Y vemos cómo están tirando No parece que vaya a cambiar nada Por aquí No parece que vaya a cambiar nada Lo ha hecho muy Y qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho El piloto andaluz Tenemos a Vázquez Y a Renault por detrás Y parece que no va a cambiar nada Parece que no va a cambiar nada Y lo tenía Lo tenía Todo controlado Ahí vemos cómo entran ya En la recta de Blanchimont Aquí ahora mismo Uy uy Va a ganar Va a ganar Va a ganar Va a ganar Y le va a recortar puntitos Al líder del Mundial Le recorta Le recorta Victoria Victoria para BWT Andalucía Quedó en primera posición Muy buena carrera Para el piloto andaluz Alex Vázquez Que tiene Ahora mismo Ahora está en segunda posición Del Mundial En la General Le recorta Unos cuantos puntitos Siete puntitos Creo que son Sí Son siete puntitos Le recorta en la General A Renault Sport De F1 Team Muy buena carrera También para él Que queda segundo Se lleva la vuelta rápida 1-45-0 Marcó demorado La última vuelta Luego por detrás En tercera posición También habiendo Habiendo estado Bastante Bastante competitivo Durante toda la carrera Tenemos a MLF1 Con el número 6 Chema Que estos puntitos Le van a venir Genial Estos 15 puntitos Le va a venir Muy muy bien Se va a colocar Casi 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 Certita De puntos Con el Ferrari De Charlito Y bueno Charlito Bueno Se va a escapar No lo va a llegar a conseguir Porque Charlito Ha hecho lo propio Ha cumplido hoy Ha quedado en la cuarta plaza Muy bien para él También Se queda Ahí a casos Un poquito más De tres segundos Del podio Entras en quinta posición Otro MLF1 Tenemos a SIC Y Galicia Team Un round out Ferrari en octava posición TAPGR novena Aquí a Javier Blasco Que estuvo dando Un poquito de quebraderos De cabeza A la cabeza de carrera En el principio De carrera Bueno Y al inicio Del segundo Steam Pero bueno Iba a dos paradas Bueno Como podéis ver En un momento Los diez primeros Bueno Los nueve primeros Optaron por una parada Una estrategia De una parada A neumático De lluvia extrema Como es normal Y acertaron De lleno Acertaron de lleno Felicidades A los diez Que puntuaron La posición número once Y uy Que lástima Que lástima Talia Fanboy Se quedó A nada Ya podéis ver 0.3 Se queda A tres decimitas Ahí Le faltó Muy poquito Para conseguir Un puntito La posición número 12 F14 La posición número 13 Tenemos a Cora RT Luego le sigue Cerquita Bueno Aquí entro gente Muy muy pareja Lo podéis ver Ahora mismo En vuestras pantallas Oroel Para el equipo BWT Y bueno Luego la posición número 15 Leonches Minardi Le sigue Sabayas GT Pitufo 26 Requena Team Adam Team Aston Martin Trazabigo Luego Bueno Piña Team Que montó Neumático Blando Que ni estaría Obviamente esta gente No creo que Ni haya configurado Spain GP Y escudir a Ferrari Al Andalos Bueno gente Pues espero que os haya gustado La verdad que Ha sido una carrera Bueno como ya todos sabéis En lluvia es más difícil De tener más acción Más Bueno un poquito más de chicha De tela que cortar Pero ha estado bastante bien Ha sido Bueno ha sido una estrategia De Kers Totalmente De saber aprovecharlo Y bueno sin duda alguna Para mí Ha sido la clave de todo Hacer el overcut Que ha podido hacer Nada más y nada menos Que el que ha ganado la carrera Que es el andaluz Alex Vázquez Para la escudería BWT Y nada Darle la enhorabuena Tanto a él Como a los que han conseguido puntos A los que han estado En el podio Disfrutar de De esta De esta carrera Espero que Sea de vuestro agrado Que le deis like Si así es Que os suscribáis Y nada Pues que sigáis Que le echéis un vistacito A todo lo que hay Por aquí por el canal De tuyo televisión Y os espero Muy pronto Gracias por Entrar dentro De la gira De tuyo televisión Y siempre Mucho gas Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!